Vamos a utilizar una ensalada de camarones, dos camarones cocidos y pelados, una taza de apio blanco, dos tazas de hojas de berro, una rodajita por ahí de betabel, dos cucharadas de crema, dos cucharadas de yogur natural, una cucharada de jugo de limón y lo vamos a aderezar con sal y pimienta al gusto. Lo colocamos en un bol, los camarones, el apio picado, las hojas de berro y lo vamos a cortar en daditos la berenjena, perdón la berenjena, ¿por qué estoy metiendo berenjena? No es berenjena, la este, ay esta fruta, es una fruta de hecho, este, la rojita, se me olvidó, ay dios, este, bueno. Para las personas que tienen, ahorita les voy a decir, para las personas que tienen, sobre todo los varones, que tienen algunos problemas con respecto al estrés, a esta parte de poderse relajar previamente a las artes amatorias, muchas de las personas utilizan lo que se llama el sildenafil. El sildenafil es la propiedad más grande, es el viagra, la propiedad más grande es poder alargar el tiempo para tener algún tipo de relación sexual. ¿Cómo vamos a hacer un proceso de sildenafil natural a través de la sandía? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cortar la sandía por la mitad y obviamente, betabel, perdón, muchas gracias hermana, que ya por aquí ya me hicieron aquí la aclaración, betabel. Vamos a hacer la sandía, la vamos a cortar en, como si fuéramos a hacer agua en cuadritos y vamos a utilizar, vamos a hacer a un lado las semillas, ¿ok? Las semillas son importantes, esto sí debe ser importante, las semillas las vamos a dejar secar hasta que llegue al punto en que si las movemos sonaran, como sonajitas, ¿ok? Y estas semillas lo que vamos a hacer es ponerlas a secar totalmente para que lleguen a ese punto y posteriormente las vamos a hervir. Una vez que llegue a su punto de ebullición, podemos utilizar, no sé, unas 25 semillas, agregarlas en un litro de agua hasta que se consuma casi el total del agua. Lo que vamos a hacer es una pequeña tintura, pero primeramente vamos a triturar las semillas completamente, ya sea con un mortero o con un molcajete, para los que no saben que es un mortero que utilizamos aquí en México con la propiedad de poder moler, ¿no? Está hecho de piedra volcánica y esto nos va a ayudar a poderlas moler hasta llegar a un polvillo y este es el polvillo que vamos a poner a hervir. Posteriormente vamos a dejar a que se enfríe, lo vamos a utilizar con jugo de limón, con unas gotas de jugo de limón y lo vamos a agregar 15 gotitas de esta, de la infusión que tenemos de las semillas, del polvo de las semillas de sandía y se la vamos a dar a la pareja, ya sea, al caballero que lo va a utilizar durante el proceso de una semana y van a ver la diferencia con respecto al apetito sexual, ¿ok? Por otro lado, la misma sandía, obviamente esto va a llegar para que pongamos a secar las semillas, pero la sandía la podemos ocupar, lo que es toda la carnita de la sandía, lo vamos a también a llevar a una infusión como está rico en agua, entonces lo que yo les voy a sugerir es que raspen, una vez que lleguen a esta parte del color rojo van a llegar a una parte de color blanco, que obviamente está pegado a la corteza de la cáscara esa es importante que también la utilicen, ahí es donde viene la propiedad para poder hacer nuestra viagra casera, ¿ok? Podemos hacer una sopa de pepino y de tomate, ¿cómo se hace una sopa de pepino y de tomate? Bueno, vamos a utilizar dos tazas de caldo de pollo o cualquier tipo de caldo que ustedes utilicen o de res, media taza de yogur natural, una cucharada de jugo de lumón, un tomate grande, un pepino y vamos a utilizar dos cucharadas de crotones o pan frito, ¿ok? Vamos a hacer una especie de crema, ¿ok? La sal, pimienta al gusto es importante, en la licuadora vamos a colocar el caldo, el yogur, el jugo de limón es importante, esto va a ser en frío, ¿ok? Esa es una sopa fría Si ustedes la quieren calentar, primero tenemos que temperar el yogur ¿Cómo se tempera el yogur? Ok, vamos a poner a calentar el caldo en el punto de ebullición y lo que vamos a hacer es vamos a agregar tantito caldo sobre el yogur natural Lo vamos a batir o lo vamos a mover de modo a que el yogur se llegue, llegue a la temperatura del caldo Esto es para evitar que se corte, ¿ok? Y obviamente ya colocamos todo el caldo Ya una vez que se haya llegado a la temperatura ideal le incorporamos el caldo y vamos a hacer ya la sopa caliente, ¿ok? En la licuadora vamos a colocar todos los ingredientes y vamos a licuar hasta que la mezcla quede totalmente homogénea Lo vertemos en un bowl e incorporamos el tomate pelado sin semillas y en cubos el pepino pelado y en cubos pequeños Como yo les comentaba, lo servimos frío con los crotones de pan y va a quedar fabuloso y ustedes van a ver Verduras al curry El curry, como yo les comentaba, es una combinación con varias especies Esto les va a ayudar a ustedes Vamos a utilizar el ají verde Este, que es el chile verde Una cebolla Dos berenjenas Aquí si hay berenjenas Dos dientes de ajo Una taza de leche de coco Que pueden, todo esto lo pueden comprar en el súper, ¿eh? Está muy fácil y no cuesta tanto Dos tazas de agua Una cucharadita de jengibre fresco picado Una cucharadita de curry, no picante Y dos cucharadas de cacahuate Ok, lo podemos utilizar con sal y pimienta al gusto Y vamos a hervir a fuego lento durante 15 minutos la leche de coco con el agua A las que se le habrá agregado el curry y el jengibre y el ajo finalmente picado O finamente picado, ¿ok? Al cabo de este tiempo vamos a agregar las Vamos a agregarle brócoli El ají Y la cebolla cortada en juliana Y las berenjenas en daditos Vamos a dejar cocer hasta todo Hasta que las verduras estén a punto Y vamos a salpimentar Y servir espolveando con manís O con cacahuates partidos al medio Otra también de las recetas Que podemos utilizar para previamente llegar a los artes amatorias Es una tortita con caviar y piñones En realidad el caviar es muy, muy, muy caro Si tiene la posibilidad de comprarlo Es excelente Vamos a utilizar los 5 huevos 2 cucharadas de caviar 4 cucharadas de crema de leche O la crema, lo que se le llama crema batida 1 cucharada de jengibre fresco rollado 2 dientes de ajo 1 cucharada de cilantro Si necesitan ustedes por ahí la receta Pueden mandarme un mensajito A través de las redes sociales que tengo O este Si me mandan un mensajito O un correo electrónico Para que yo les pueda mandar todas las recetas Vamos a utilizar 1 cucharada de cilantro 4 cucharadas de piñón 2 cucharadas de manteca Vegetal 2 gotas de salsa tabasco Sal y pimienta al gusto Y vamos a empezar a batir los huevos Para agregarle la crema La salsa tabasco y el jengibre Y la sal y la pimienta Vamos a incorporarle Lentamente el caviar Y lo vamos a reservar En una sartén Vamos a freír los dientes de ajo enteros En la manteca O en aceite Ustedes lo pueden utilizar Y cuando estén dorados Los vamos a retirar Agregamos el cilantro Finalmente picado Y vamos a añadir la mezcla Que se había reservado Y vamos a dejar cuajar a fuego lento Le vamos a dar vuelta Y vamos a tapar Hasta que se forme una tortita O una tortilla Y vamos a acompañarla Con una ensalada De lechuga escarola Aceitunas negras Y le vamos a poner Un poquito de aceite de oliva Jugo de limón Y sal Ok Esto les va a ayudar Obviamente es una comida Bastante rica Bastante Bastante rica Y ustedes lo van a Lo van a agradecer Posteriormente Podemos hacer Inclusive algunas Albóndigas especiadas Podemos utilizar Medio kilo De carne picada De res Diez hojas De menta fresca Media taza De cebollín Una cucharada De pimienta negra molida Una cucharadita De comino en polvo Media cucharadita De canela Sal al gusto Y vamos a colocar En un bol Todos los ingredientes Con el cebollín La menta Finamente picados Y vamos a mezclar Muy bien Vamos a formar Las bolitas De unos Que les gustarían Unos 5 centímetros De diámetro Y Pues obviamente Ustedes van a utilizar Como Ustedes van a verificar Que tamaño quieren Ok Vamos a asar Sobre la parrilla O sobre la plancha Una vez pasados Ligeramente por aceite Y Esto Es para sellarlo Y posteriormente Lo vamos a agregar En algún tipo De salsa Ustedes pueden agregarlo En salsa de tomate Y salsa de jitomate Es Ahora sí que A gusto Y a su elección Para que ustedes Puedan Puedan checarlo Ok Pues en realidad Ya estamos llegando Al final De nuestro programa Otra vez La verdad Híjole El tiempo Es un tirano Quisiera yo Hacer Extensa Otra vez Este programa Les recuerdo Que pues Nos vemos El próximo Veinticinco De El próximo Veinticinco De marzo Tenemos Nuestra Este Fiesta De Pride Radio Para con todo El staff Para que ustedes Se vayan Anotando en lista Para que tengan Un precio preferencial A su entrada Va a ser El próximo Veinticinco De marzo En híbrido Para que ustedes Estén atentos Anótense en la lista A través de www.prayradio.com.mx Y pues bueno Hay muchas cosas Con respecto Tenemos Utilizar Podemos utilizar Los corazones De granadas Crema de chocolate Este Algunas bebidas Que yo los voy a dar La próxima semana Para ya finalizar En realidad Este es un curso Bastante extenso Recuerden que la vez pasada Que yo había hablado Con respecto A este tipo De artes Pues este Había dado Como una parte De lo que De lo que era Entonces pues Obviamente Hoy tenemos La posibilidad De extendernos Esto Rumbo Al final de temporada De Namaste Recuerden Vamos a tener Sorpresas Para próximamente Algunas secciones Que han estado Por ahí En stand by Que ya me hicieron A poco No les gustaría Saber Que remedio Pueden utilizar En algún tipo De enfermedad Algún tipo De dolencia O Utilizar Algún tipo De receta ¿No? Una receta Fabulosa Para que ustedes Puedan Cocinar A su Pareja O puedan Cocinar A su Familia Y utilizar Esta parte De la cocina Mágica Ok Para que ustedes Puedan Entrar En tema Los horóscopos El día de hoy La verdad Me voy rápido Este Me voy rápido Con los horóscopos Esta semana Yo pensaba Mejor alargar El programa E irme Directamente Con respecto A terminar El tema Pero como En realidad Es muy extenso Yo creo Que nos vamos A tomar El siguiente Programa Para poder Terminar En realidad Este es un curso Que bien Si ustedes Lo necesitan Yo les puedo Pasar Algunas Investigaciones Que hice Para poder Realizar Este programa Y este Que Cuáles son Algunos Ingredientes Podemos hacer Vino El café Con cardamomo Este Alimentos Para el Maitudmak Se le llama Vamos a jugar Con la comida Las feromonas El afrodisíaco Natural Este El La higiene Del lugar El tipo De El tipo De De inciensos Que podemos Utilizar Y pues bueno Como yo les comentaba Va a estar Bastante extenso Para que ustedes Estén atentos Como vamos a Aromatizar El espacio Los Inciensos Sexuales Las luces Del amor La temperatura Tore